El es Samy Besudo, presidente de Aviatur, es una de las empresas turísticas más importantes de Colombia, pero no solamente porque es turismo, sino porque crea conciencia con un lema que él me va a contar ahora de qué se trata. ¿Cómo es el lema, Samy? Es un lema que nace desde el amor, es un lema muy profundo, que yo creo que debe pegarnos a todos y es viajar para conservar. Así que invito a todos los turistas que cuando viajen, conserven su planeta, su tierra, porque si no, no vamos a tener. Y qué lindo que las generaciones futuras puedan conocerlo. Total. ¿Por qué Aviatur, por qué la familia Besudo y Aviatur es tan consciente del medio ambiente? ¿Dónde se sembró esa semillita? Hay un legado de mis padres, sin duda. Mi hermana Sandra tiene una fundación que se encarga de la protección de los tiburones. Existe desde el amor, toda la protección a los animales y en mi caso personal, me gusta la fotografía de paisajes, me gusta la fotografía de animales. Hay un ser al que quiero mucho, que siempre se ha dedicado a la, no solamente a la conservación, sino al tema de tráfico de animales. Siempre pensamos que no pasa nada llevándonos un animal o una planta de un lado al otro. El pelo de mascota. Exacto, y eso está muy mal y eso es lo que no podemos hacer. Esta relación colombo-dominicana con el turismo y con ese lema creo que la vamos a romper. Yo también creo, yo también creo. Viajar para conservar. Yo también creo, ojalá sea así, República Dominicana, un país que, yo creo que ustedes saben, ustedes, los dominicanos saben muy bien lo que ha pasado en su frontera y saben lo que ha pasado en muchos países. Así que, si ustedes no toman el ejemplo, yo creo que tenemos países vecinos o amigos que nos han dado un ejemplo. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Así que, viajemos, hagamos turismo, pero sobre todo, conservemos. Sammy, ¿qué te pareció la cena dominicana hoy acá en Bogotá? Una delicia, de verdad, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá, tengo ron, puro, bueno, salud. Gracias, Sam, gracias a ti. Sammy Besudo, presidenta de Viatur, una empresa que todos los colombianos están orgullosos y que los dominicanos y los colombianos a través de ello vamos a hacer muchas cosas. Viajar para conservar. 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 Viajar para conservar.